Bueno, yo siempre digo, se escucha bien, allá en el fondo, ante tan hermosa colección de propuestas, pues es imposible la respuesta. Tendríamos que establecer un buen seminario de varios semestres para poder ir respondiendo. Bueno, es imposible, pero voy a responder a alguno y sobre todo la última, le voy a dedicar más tiempo, pero igual que todas las otras, porque son muy interesantes y bueno, lo hemos vivido todo eso, es decir, cuando me están hablando de gente, de pensamiento y demás, para mí no son libros, son personas y son situaciones que he vivido. Bueno, ya una larga vida intelectual, pero realmente es importante, porque me acuerdo en una cátedra que se llama Alberto Magno de Köln, en Alemania, me invitaron a dar una cátedra de los europeos, tres conferencias en alemán, salió un libro, y el profesor Sprecher me invitó, me dice, usted habla mucho historia, ¿por qué? Yo dije, mira, porque Hegel habla mucho historia, y después los demás se repiten, porque ya como son europeos no hay nada que explicar, entonces ya están como un chango arriba del árbol y no hay que decir de qué árbol están hablando, porque hablan del propio, pero viene un chango latinoamericano y salta al árbol europeo y encuentra que el árbol no es de él, y por eso que ya queda descolocado para siempre, porque habla de Kant y no es alemán, ni sabe cómo surgió en su vida misma la problemática de Kant o de todos ellos. Entonces yo tengo que explicar a veces cómo surge algo, porque es conocido, y no puedo suponer que el otro sepa de dónde surgieron todas estas ideas, si no se sabe de dónde surgieron, pero Foucault es fácil porque sé de dónde nació y conozco Francia, ya voy a la obra, pero de un africano que nació en Kenia, ni sé que es Kenia, ni es el mundo Batú, y entonces no entiendo lo que dice, si es que dice algo valioso y realmente expresión del pensamiento africano, y tengo que meterme en esa situación. Entonces todo lo que se ha dicho surge desde un horizonte muy preciso. Voy a hablar ahora en singular, porque sí, es verdad, surgió un grupo de filosofía de la liberación en Argentina, en un momento muy particular, en plena dictadura militar, contra la dictadura, oponiéndose a ellas, articulándose a movimientos populares, y sufrimos. Es decir, desen cuenta que lo que ustedes sufrieron con Pinochet lo ha sufrido todavía más. Argentina, porque murieron más de 50 mil jóvenes de toda esa juventud, y yo estaba en eso. Y a mí, como dije en otra reunión, me ponía una bomba en mi casa y me expulsaron de la universidad, y no por estar diciendo, ni siquiera por compromisos directamente políticos, sino estrictamente universitarios. O si me lo pusieron como profesor, porque habíamos reformado todo el currículum de la Facultad de Filosofía, y yo era profesor en el primer semestre de la primera materia, que era Función Política de la Filosofía. Y se reunieron como 50 alumnos, que habíamos tenido 10 o 15, y no ya de cualquier clase, era gente de familia, renombrada, que se interesaban en estudiar filosofía como algo interesante y crítico. Y bueno, eso le troncharon. No siquiera un 17 es el departamento, fue ocupado por gente de derecha, que todavía tiene la Facultad de Filosofía, y no va a poder volver, porque se ganaron las cátedras. Entonces, parte de situaciones muy precisa. Y no puedo recontar toda la historia, pero sí... Mejor. Pero sí el origen mismo, porque si hay una peculiaridad de la filosofía de la liberación, que cultivaba ese primer grupo, que era Ardiles, que había estado en la Escuela de Frankfurt, en Alemania, Canone, que había estado en Innsbruck, que conocía muy bien la alemana, gente muy formada, a la europea todavía, pero de alto nivel, era gente que no se había podido formar en el país. Yo tenía dos doctorados, uno en Francia, otro en España, años en Alemania, en Israel, 10 años de Europa, y aterricé en medio de la dictadura, pero con una formación muy distinta, y pensando en América Latina desde el origen. Y entonces, era una generación muy interesante, que se nucleó en 1971, aunque surgió antes, en un segundo Congreso Nacional de Filosofía en Córdoba, y yo hice una ponencia sobre metafísica, el sujeto y liberación. Y entonces yo digo, yo parto de los 2.000 metros de profundidad de un minero en la Comembol de Bolivia, y junto al minero voy a enunciar este discurso. Y se armó un revuelo en el Congreso, y algún grupo de jóvenes profesores se acercaron, y ahí surgió el grupo. Era como un manifiesto. Y ciertamente ya existía la filosofía latinoamericana, y yo la había practicado, Ardao, Leopoldo Sea, y los que han empezado a releer los autores, pero como bien se indicó, no había todavía una hipótesis de lectura. Era hablar de los autores, pero en el fondo para reconocerlos, dar cuenta de lo que iban diciendo, pero no había una visión crítica de la colonialidad, porque muchos de ellos pensaban que la cultura latinoamericana se había exportado a América Latina, y el propio Leopoldo Sea pensaba que nosotros teníamos la cultura occidental, que lo de América Latina era la cultura occidental en América. Era la expresión de un pensamiento mestizo. No criollo, pero de ninguna manera indígena. Cuando apareció el zapatismo en México, me hizo una filípica, porque yo pedí en ese momento tomar la nacionalidad mexicana para poder meterme en política, porque no podía como extranjero, y él me dio su firma, pero antes me leccionó contra el zapatismo. Tres largas horas. Y era un gran profesor al que le debo mucho, y era muy amigo, iba a su casa y todo, pero con límites, ¿no? Y Salazar sí era mucho más. Pero Salazar en el fondo plantea cultura de dominación, y ve el tema de la dominación, fundamental, pero no ve todavía el tema de la liberación. No es lo mismo de la dominación que la liberación. Entonces, leímos y dijimos, estamos dominados, sí. Entonces no hay filosofía en América Latina, porque nadie ha tomado plena conciencia. Y Salazar Bondi dice, no hay porque somos mundos dependientes y colonial, y en la colonialidad, no uso esas palabras, pero sí en la dependencia, no hay creación de pensamiento propio, porque somos dominados. Entonces nosotros dijimos, el grupo, sí se puede hacer filosofía sobre esa negatividad. Hay que pensar qué es la dominación y cómo superarla. Entonces hicimos un encuentro, me acuerdo, en Córdoba, en las montañas de Calamuchita, y el primer tema que tratamos durante una semana, y lo planteó Osvaldo Ordílez, fue, ¿qué significa la filosofía como militancia? Eso fue el primer tema. Tratados de Gramsci, desde un Marx de la Escuela de Frankfurt, y entonces era la posición del grupo. Era filosofía como militancia desde América Latina. Pero no era historia de las ideas de América Latina, sabiendo todos los autores latinoamericanos, sino que era hacer filosofía. Y si los instrumentos más prestigiosos o precisos fueran europeos, venga para aquí, lo estudiamos a fondo. Y todos teníamos una formación eurocéntrica, buen nivel, lenguas muy sabidas, doctorados, y entonces no despreciamos el pensamiento europeo. En ese momento en Argentina era muy fenomenológico, ontológico. Pero estaba Carlos Astrada, que fue el primer alumno latinoamericano de Heidegger. Y entonces, alumno de Carlos Astrado, es Carlos Kuyen. Interesante. Es el mejor alumno Kuyen, que después se va a meter a filosofía de indígena, que estaba junto a nuestro grupo, pero en cierta manera estaba más adelantado en ciertos aspectos y menos en otros. En fin, había ahí en el grupo muchas cosas. Entonces, el proyecto de ese grupo inicial era hacer filosofía en serio, con todos los instrumentos de la filosofía académica. O es decir, nosotros podíamos discutir con un fenomenólogo, con un existencialista, podíamos discutir con gente de Italia, de Francia, de Alemania. En el plano epistemológico, no estábamos muy inclinados por el pensamiento analítico en el sentido de la crítica de Orheimer y Adorno. A mí me va a servir después el diálogo con Apple para asumir el pensamiento analítico y superarlo en el pensamiento pragmático y transformarlo en la política de legitimación popular. Entonces, debo insistir que la obra no es fácil de leer. Y sobre todo al comienzo, donde no había todavía nueva terminología nuestra, sino yo digo muy bien, o muy mal, pero digo, en la filosofía de la liberación, que es un librito chiquito que escribí en tres meses, llegando a México en el comienzo del exilio, después de mi expulsión de Argentina. Y entonces yo digo, no tengo de otra manera que, como el hijo, hablar de la lengua de mi padre. No puedo hablar con otra lengua, pero lo que sí, vamos a inventar lentamente una nueva lengua. Y a esta altura, 40 años después, creo que lo hemos hecho. O es decir, categorías fundamentales que hemos inventado por la situación misma que nos ha exigido. Entonces, era una generación muy creadora que se desprendió inmediatamente del academicismo. Nunca me interesó presentar ningún artículo a una revista para ser publicada, pero se publicaban. Y se publicaban porque era de interés, porque estábamos planteando los temas reales. Pero nunca escribí un artículo para un punto, nunca presenté un programa para cumplir un programa. Me reía de ello un poco, y no era nada ortodoxo en el dictado. Además, lo aceptaba. Me acuerdo que llegó un alumno en ese curso Función de la Política de la Filosofía, se apareció ahí con una maceta y una planta. Se sentó con su planta. Me pareció muy simpático que estuviera con una maceta en una clase de filosofía. No tenía nada que ver, pero había que dejar que cada uno se expresara. La filosofía y la liberación no es simplemente estudiar los pensamientos latinoamericanos para repetirlos en una historia de la idea. Ni siquiera es historia del pensamiento filosófico latinoamericano. Sino que hay que tener criterios para lectura, de sacar de esa historia nuestra posición actual. Entonces, lo que se descubrió es que hay locos enunciaciones. Un lugar de enunciación. Y hay que saber dónde situar. Y si usted lee mi política, por ahí los libros se hacen muy grandes. Y eso supone mucho sufrimiento. Entonces, yo digo a los alumnos, mire, la pared está bien hecha y lo hizo un obrero. Yo estuve dos años al bañil y sé que no es tan fácil hacer una pared. Ese obrero merece con justicia un salario. Pero mi trabajo creo que está tan bien hecho como la pared, no más, pero no menos, y merece también un mérito. Entonces, vean los libros de 500 páginas con 2.200 notas, con 100 páginas de bibliografía citada, no virografía, sino la citada, y póngase a leer un poquito y van a ver que es sumamente pesado. Y ahora están por publicar en Buenos Aires mis cosas. Ya se publicó en sistema electrónico y el editor ha sacado 46 tomos. Yo digo, ¿y quién escribió eso? Vaya a saber. Lo fui escribiendo, pero nunca como objeto de un proyecto de investigación, sino siempre respondiendo a problemas que se estaban planteando en el momento en América Latina. Y entonces leer mis libros como si fuera un libro cualquiera, que se lee un libro, no se entiende nada. Como tampoco se entiende, es ser y tiempo de Heidegger sin saber que era Heidegger en ese momento de 1927 en Alemania, entre una guerra y otra guerra y cantidad de cuestiones circunstanciales. Entonces exijo al lector, al menos el respeto, de reconstruir historia mes por mes de una obra que no se entiende, sino como expresión de una realidad que está pensando. No de un libro que está repitiendo un autor europeo. Me dicen algunos, no, usted tiene una mala interpretación de Levinas. ¿Y qué le digo a usted que yo repito Levinas? Yo uso Levinas para una construcción de un discurso latinoamericano. Y cuando ya me doy cuenta que no me sirve, le digo muchas gracias, compañero, y sigo adelante. Porque no estoy sujeto a Levinas, pero él me dio grandes intuiciones. Pero yo después, cuando lo enfrenté, lo he conocido, he discutido en su casa, me ha escrito, tengo sus cartas, le digo, maestro, usted trabajó sobre la Shoah, que he visto una propaganda sobre los judíos y el holocausto. Era un judío, mataron a todo su padre y a su familia. ¿Y qué me dice usted? No usé la palabra holocausto. El genocidio de los indios en América no es porque sean mucho más que los judíos más importantes, pero fue un genocidio. Pero hay algo peor que los dos. la esclavitud de los negros en América. que me ha escrito un libro tremendo, la necropolítica y la crítica de la razón africana y agamben y todos se quedan chiquititos cuando demuestra lo que es la esclavitud. es una caja de hierro de la tortura. Es peor que morir, pero no hay que comprar las cosas. Pero alguien que lo matan pronto, aunque sea como un animal, es brutal. Pero alguien que lo deja en vida y lo torturan durante toda su vida, es mucho peor. Y esos son los esclavos. Ni nos imaginamos lo que es. Y este autor ahora hace filosofía sobre la esclavitud. se le para uno los pelos de punta. Eso es pensar la realidad. Entonces, hemos pensado la realidad. Y eso es lo que yo digo a los alumnos. Alfon de Badenes, gran profesor en la vaina, la filosofía no estudia la filosofía, estudia la realidad. Y la filosofía es un instrumento para pensar la realidad. Tengo que aprender cómo se piensa la realidad. Eso sí lo hemos aprendido. A veces en un mes se me cambia el tema. Y digo, ya se me quedó atrás, tengo que corregir el tema. Lo que está pasando en América Latina es tan dinámico en política que hay temas que el año pasado ya cambiaron de sentido. Y si lo hubiera publicado, tengo que estar corrigiendo. El pensamiento filosófico laste con la realidad, pero hay que saber cómo. Y la única manera de enseñar eso a los alumnos no es en la cátedra, es en el seminario, donde vamos pensando los temas y ellos empiezan a saber cómo se piensa la realidad y empiezan a sacar sus alitas y empiezan a realmente volar y a preguntar. ¿Qué decir entonces que tengo conciencia? Y me lo puedo refutar. Y estoy abierto a la refutación. Y la comparo. En Estados Unidos hay una sola filosofía que inventó los norteamericanos. Se llama el pragmatismo. Lo hizo Charles Peirce, un gran pensador norteamericano. Que allá por 1865, cuando estaba la guerra de la secesión, estaba pensando Hegel y estaba pensando Kant inventando el pragmatismo. Qué casualidad. Cuando yo di clases en San Luis hace ya como 30 años y expliqué la filosofía de la liberación, me dijeron, se parece mucho al pragmatismo. Y yo no conocía el pragmatismo. Dije, ¿por qué será? Porque los dos éramos americanos. Y entonces el pragmatismo desde el punto de vista teórico tiene conciencia del proceso. Y por eso que Weichet tiene una filosofía del proceso. Y lo que le interesa al pragmatismo no es la verdad, sino la verification. Es decir, el llegar a la verdad como proceso. A mí no me interesa la libertad, el mercado. Me interesa la liberación del oprimido. También es un proceso. Pero el mío no es teórico porque él era hijo de un profesor de Harvard y demás. Si no me interesa la política. Pero el pragmatismo y la filosofía de la liberación son las únicas dos filosofías de América Latina. Que yo sepa, no hay otras. Con esa pretensión hay que tener pretensiones. y entonces hay que empezar a ver muchas cosas. Todo lo que me han dicho tiene muchísimo sentido, pero la verdad es demasiado y no sé por dónde empezar. Debo decir que el grupo argentino en efecto se dispersó porque muchos de ellos fueron perseguidos. Nunca uno muerto, pero uno de los que fue nuestro maestro como mi profesor de introducción a la filosofía, Mauricio López, lo mató los marinos tras tortura en Bahía Blanca y un alumno mío a palo lo mataron a la derecha. O decir, esto es una historia que se hizo con sangre, no se hizo con libros. Hay que ver esto, ¿no? Pero de Argentina después pasamos a Colombia porque en el exilio surgió todos los congresos nacionales de filosofía de la liberación en Colombia y ahí se expandió muchísimo y ha habido mucha gente que ha practicado. Algunos al descubrir la peligrosidad se echaron para atrás y otros han seguido llegamos a México y se discutió mucho y han surgido ahí pensadores. Pero después extrañamente se prolongó en Estados Unidos y un Nelson Maldonado y Eduardo Mendieta son jóvenes profesores universitarios que practican filosofía de la liberación como latinos en Estados Unidos y ya no como latinoamericanos. Lo cual significa no hemos metido como diría Martín en el vientre mismo del imperio porque cuando yo voy a Estados Unidos ya no hablo como latinoamericano. Yo hablo como latino y entonces soy más peligroso y ya no me pueden tan fácil decir pues hablo de sus cosas sino que los latinos van tomando nuestro lenguaje. Eso se ha prolongado con la intervención de Aníbal Quijano y Walter Miñolo que tomó también la idea en lo que se llama ahora el pensamiento descolonial. Pero ese pensamiento tiene dos columnas. Aníbal Quijano marxista que siempre apoyó la teoría de la dependencia y la filosofía de la liberación que también siempre apoyó la teoría de la dependencia hasta hoy y mi último libro de 16 tesis de economía política está contra todos aquellos muchos marxistas importantes que decían no la teoría de la dependencia es una competencia entre burguesía eso más no trató el tema uno lo va a tratar lo trató y explícitamente pero en fin son otros temas porque la teoría de la dependencia fue la que arrancó la filosofía de la liberación epistemológicamente hubo una reunión en Buenos Aires de sociólogos que hablaron justamente de la dependencia y la liberación Fasborda sociología de la liberación Pablo Freire pedagogía de la opresión y la liberación Marc Huse diálogo sobre la liberación en Algérico era el movimiento de liberación nacional y todos los movimientos de América Latina fuertes zapatistas sandinistas farabundo Martí todos se llamaron de liberación hasta hoy la filosofía de liberación es política no es de emancipación emancipación es adulcorar Habermas habla de la razón emancipatoria yo no yo hablo de la razón liberadora es otra cosa es más fuerte es política no es europea y entonces ese grupo se expandió por América Latina próximamente está el cuarto congreso nacional en Brasil de cientos de filosofos cuarto congreso nacional de Brasil y en México vamos a recién ahora realizar el primero hay como 80 ponencias en la frontera de Sijuana sobre el tema de las fronteras pero el primer congreso nacional en México de filosofía de la liberación se va como liberando el tema me encuentro muy difícil de poder hablar porque es demasiado la filosofía de liberación es el metalenguaje de los campos particulares de liberación entonces hay liberación de la mujer hay liberación del hijo en la pedagógica hay liberación política de las naciones hay liberación del sistema capitalista hay también liberación de la tercera edad que se lo arrincona en los asilos hay liberación de las culturas indígenas bueno les puedo indicar 20 tipos de alteridad entonces hay que definir las metacategorías que se usan en cada uno de esos campos esa es la idea es una ¿qué es la totalidad? ah ahí Lukács puede decir aquel o Martin Jay puede decir marxismo y totalidad ¿qué es totalidad? ahí podemos discutir Heidegger habla del mundo como totalidad Gansheit entonces nos enfrentamos a Heidegger pero también Aristóteles hablaba de Toholon la totalidad y también el pensamiento confuciano habla de la totalidad del mundo entonces ¿qué significa la categoría ontológica de totalidad? vamos al fondo y dialogamos con los grandes filósofos de la humanidad no es una cosa anecdótica sociológica particular no hay después de eso más atrás de eso no hay más es el Grund el fundamento pero lo que pasa es que la totalidad no es lo primero y ahí viene la crítica Levinas a Heidegger y lo hace un judío ¿y por qué me interesa? porque es un oprimido en Europa pero culto formado gran filósofo yo no soy judío pero como latinoamericano soy como un judío porque soy como él perseguido y también he tenido mi holocausto pero en la conquista y soy una colonia que es como ser un judío en Europa entonces un pensador crítico porque él ha sufrido muchos siglos me sirve para pensar no porque yo sea judío pero sí porque me es crítico entonces Levinas critica Heidegger y descubre la alteridad pero ese tema está en el corazón del pensamiento a lo que los anglosajones llaman la filosofía continental como dije ¿no? la islita de Inglaterra es el centro del mundo y el continente pues es una cosa secundaria se cree en el centro los analíticos y los lógicos y los que hacen filosofía y lenguaje es muy importante estoy hablando si no preciso mi lengua pues no soy filósofo pero cuidado la lengua es también un tema la filosofía pero no el principal hay otros y se quedan ellos en eso y después ya nos dicen que ellos no se comprometen con los militares en Argentina pero no los tocan a ninguno como no le hacen cosquilla a los militares pudieron vegetar crecer liquidar a todos los pensamientos críticos y todavía después que caen los militares dijeron nosotros tampoco apoyamos a los militares como la filosofía se compromete también en la historia Levinas descubre la exterioridad y la saca de la quinta meditación cartesiana de Husser en 1930 en París y da la casualidad que el texto que lee Husser se lo traduce su discípulo de 24 años al francés del alemán que se llama Emmanuel Levinas y el tema que plantea Husser es cómo construye el otro en mi mundo esto es un vaso y se manifiesta fenomenología pero si alguno de ustedes lo constituyo como objeto no es un vaso y sabiendo que es de más sexo masculino femenino que tiene pernos negros o rubios ojos azules o negros no sé casi nada y entonces tengo que preguntarle quién eres y cuando el otro se revela entramos en estatuto otro estatuto epistemológico el otro no se manifiesta se revela ¿de dónde sacó Levinas esa pregunta? de Rosenzweig ¿de dónde la sacó de Hermann Cohen el fundador del neocantismo de Marburg y de dónde sacó esa idea? de Schelling wow dijo Lucas que el principio de la irracionalidad era Schelling pero Schelling en 1841 hizo una cátera un semestre en Berlín para criticar a Hegel y se llamó la filosofía de la revelación ahí estaba Feuerbach ahí estaba Engels estaba Savigny estaban todos los estudiantes y estaba Mar pero no en la clase yo digo se estaría tomando una cerveza por ahí pero estaba en Berlín y bien que escuchó entonces la filosofía de la revelación es la revelación del otro este es un tema europeo judío del idealismo alemán y a mí como me resuena me resuena al indígena que dijo soy otro que tú al español y este ni lo escuchó y en 1825 muy magnánimos los españoles hicieron un diálogo se llama el día el coloquio entre los franciscanos y los sabios aztecas clamantinimes y hubo un diálogo 1525 y entonces los franciscanos dijeron nosotros tenemos un dios que es creador del mundo y nos ha dado todo lo que tenemos los pobres indígenas vencidos por las armas tenían que traductores niños de 6 o 7 años que rápido aprendieron algo de español y de azteca miren traducir una alta diálogo ontológico niños de 7 años no podían decir nada y los quienes sufrían pues los indígenas y entonces le dice así que su dios fue creador y dio todo los nuestros exactamente o es decir nos dio todos los medios de vida y esa vida es nuestra y todo y todo y se quedaron disponibles a la segunda pregunta porque no le habían enseñado nada y entonces empieza un diálogo y le va respondiendo a los sabios los franciscanos empiezan a perder la paciencia y al tercer ya no hay más diálogo se acabó el diálogo y no dialogaron más en 5 siglos eso era la alteridad de Levinas en América Latina eso es filosofía latinoamericana no necesito a muchos autores latinoamericanos es mejor y hasta con las puras categorías europeas ya puedo empezar a pensar lo propio si sé historia y se me sitúo desde el indígena porque yo también hablo y Riker que era mi maestro me decía le moho pon a mí latinoamerican y siempre se olvidaba mi nombre era el bulto calentaba silla lo quiero mucho pero era eurocéntrico Riker y en Nápoles una vez ya hicimos un encuentro de tres días y ahí lo descubrí plenamente porque le planteé en su propia filosofía el tema y no entendió nada entonces yo he tenido experiencia de hablar con Riker con Vátimo con Rorty con Apple con una cantidad de gente importante y me he dado cuenta que estamos más allá de ellos no es que no lo respete me doy cuenta que estamos en otra cosa ya no aspiro ser acólito de ellos ni comentadores estoy en otra cosa y es mundial lo de ellos es provinciano europeo es provinciano cuando Apple llegó a México dijo ay que bonito la primera vez que estoy en un país de tercer mundo y tenía 65 años estaba por jubilar y yo a los 23 años estaba en Europa tenía una ventaja de 40 y tantos años yo no tengo más respeto en el sentido de que estuve en jail y los filósofos y los vi a todos digo que jóvenes muchachos me pareció un grupo casi de mis alumnos claro yo ya tengo mucho más edad ¿por qué? porque ellos se jubilan a los 65 años y tienen un buen retiro pero en México tenemos mal retiro y voy a trabajar hasta el final entonces no es que quiera seguir enseñando pero me viene bien porque las células sigan funcionando sigo produciendo neuronas y me mantengo alerta a mi edad entonces ya no no tengo maestros en el norte tengo discípulos o colegas que no entienden las cosas no entienden no han criticado la guerra de Irak ninguno ni Haferman ni Apple siquiera y se lo dije ¿quién criticó a los grandes filósofos de la escuela de Frankfurt lo que han hecho en el desastre del Medio Oriente? nada ¿por qué? porque ni tienen historia son ignorantes ¿creen ustedes que saben? no saben no han estado yo estuve dos años en Palestina conozco a los árabes he comido su comida he trabajado con sus manos porque eran las mías he hecho casas para árabes que me va a enseñar uno qué significa Israel los palestinos Gaza la destrucción de Irak de Afganistán que ahora el tonto este que tenemos de emperador quiere volver a tirar más soldados dice hoy el diario de hoy cuatro mil soldados más van a meter a Afganistán se lo van a matar no saben que esos pueblos tienen siete mil años de historia y se metieron a Irak y al tercer semana llegó Bush a Bagdad y dijo hemos triunfado eso ya hace una cantidad de años y van a salir como un perro con la cola entre las patas vencido por un pueblo que era Mesopotamia ahí era Babilonia ahí estuvieron los asirios ahí está Nínive eso es una gran cultura los norteamericanos tienen una culturita de dos siglitos son unos infantiles son poderosos militarmente pero no basta no basta hay que tener otras cosas bueno ustedes como ven yo soy un artista para salirme del tema y me han preguntado tantas cosas hermosas que no puedo responderlas pero sí la que me hizo mi colega el tema feminista para mí es originario primero porque yo tenía en Mendoza un grupo éramos un grupo matrimonio éramos como diez matrimonios nos reunimos toda la semana y discutíamos nuestros problemas entonces esa era la experiencia pero las mujeres eran ya muy lectoras de Simone de Beauvoir Margaret Smith y otras en el año 1970 cuando el feminismo no había surgido en América Latina pero esas sí eran buenas y empezaron y yo empecé a leer me acuerdo que les hablé de Levinas y cuando lo escucharon se les paró los pelos de punta dijeron si es machista achas no lo habían pensado así que yo tenía las antenas de mis de las mujeres ¿por qué? porque Levinas es extraordinario porque la relación para superar la ontología y descubrir al otro no es una tarea intelectual primeramente sino erótica y hace una fenomenología de la caricia tienen que leer totalidad infinito es maravilloso hace una fenomenología cuando yo toco el cuerpo del otro pero hasta me lo ponte y lo tocan esa relación es muy cosificada en cambio Levinas lo hace precioso porque está pensando en el cantar de los cantares que me bese con los besos de su boca que además es de raza negra el Shira Shirim es negro como los robles del Líbano entonces son dos negros y una negra no hay descripción de formas hay descripción de perfume de suavidad y entonces hace una descripción de la caricia uno acaricia el cuerpo del otro y empieza un diálogo porque yo puedo acariciar y me da un codazo se acabó el diálogo eso lo agregué yo pero no lo hice a Levinas pero es para que se entienda y entonces tiene que leerlo porque allí es donde estoy en contacto con otra persona y no en el nivel de la reflexión y la representación sino al nivel de lo que yo llamaría el sistema límbico entonces Levinas hace una descripción fenomenológica del otro primero que todo en la erótica no es todavía el problema del género pero después leo Bartolomé las Casas 1514 Bartolomé las Casas descubre que todo lo que hacen los españoles en América es una gran injusticia el comienzo de la crítica a la colonialidad empezó en 1514 tres años antes del príncipe de Maquiavelo tres años antes de Lutero digo para que lo cito bueno es una experiencia primera de la modernidad dijo todo lo que se ha hecho en América es injusto y la conversión de Bartolomé las Casas es extraordinaria quizás cuando hable del capital hablaré de Bartolomé las Casas cuando voy a hablar el viernes en el siglo y medio del capital de Marx pero con Bartolomé las Casas empieza la crítica a la modernidad porque se dan cuenta que está el origen del capitalismo colonial en la dominación del indio entonces él dice en la destrucción de la historia de las indias los que aquí han llamado y se llaman cristianos y él era cristiano ¿cómo dice eso? ya está discerniendo porque hay cristianismo y cristianismo y hay alguno que se llama pues que no son que son todos los conquistadores y entonces ¿de qué tipo de cristianismo está hablando? de mesianismo primitivo de Walter Benjamin no sé si conocen a Walter Benjamin pero no hemos adelantado a Walter Benjamin en América Latina hemos hecho más que Walter Benjamin si alguno lo conoce me gustaría mostrárselo y entonces dice en la lucha muerte han matado a los indígenas pero han dejado a algunos vivos y los han reducido a la más horrible servidumbre entonces es la dialéctica del señor del esclavo mata y los que quedan en vida siervos pero después agrega porque no han dejado en vida sino las doncellas y los niños entonces yo dije aquí tengo las tres partes de la filosofía y la liberación la política varón varón mató al indio a la india se amancebó con ella la madre del mestizo y al niño la imposición pedagogia y la filosofía de la liberación desde el origen empezó a va a ser una filosofía especial especificada descubrimos que la filosofía era política económica pero era el tema de la mujer o el sexo todavía no el género estábamos hace cuarenta y tantos años o la pedagógica la educación la dominación ideológica tres y por eso que en mi ética primero trato la totalidad del sistema la exterioridad del otro pero el otro como hermano el indio dominado la política y la económica el otro como mujer y entonces es la erótica latinoamericana 250 páginas de una erótica y luego la pedagógica y por último la fetichización de las tres el antifetichismo y entonces son cinco tomos que escribo en 1970 71 72 73 y cuando llego al 75 me he hecho Anderra Universidad y queda como una sinfonía inconclusa que termino en México era un tomo por año para una ética de la liberación latinoamericana ahí está la filosofía de la liberación pero hecha desde la lucha porque piense 70 está un ganía después va a caer bueno cayó en 69 por el cordobazo no solamente por París ni por Tlatelolco sino por el cordobazo donde los breos estudiantes tomaron una ciudad como Córdoba y cayó un ganía subió la nube y los dictadores siguieron y luchábamos contra ellos y yo estaba escribiendo la ética una vez como mi casita era chiquita mi escritorio era el garage y tenía un Fiat 500 que uno parecía sentado en el suelo pero en fin era un autito y entonces de pronto miré ahí y había un soldado junto a la ventana con un velo que no se veía de afuera pero yo veía el fuera había un soldado con una bayoneta así cuidando el barrio cuidando vigilando el barrio y yo escribiendo la ética a un metro de un soldado de la dictadura quién hubiera dicho entonces usted lee en el libro ah sí un libro tan mal de argumentos aquí tan mal citado no se da cuenta usted que el que está escribiendo puede ser muerto eso no lo no lo imagina un lector de canto pero es un latinoamericano entonces eso fue escrito en medio de la lucha porque después ya cayeron los militares solió cámpora la juventud estuvo con ellos y debo decir que el Frejuli el frente de justicia peronista puso como consigna nacional dependencia o liberación y el título de un libro mío claro peronista yo no era peronista nunca lo fui pero daba claridad a los jóvenes y esos jóvenes toman sus responsabilidades y yo lo justificaba como pensador aunque no ideólogo de ningún partido pero estábamos en eso quiero contar eso porque no se ve nadie lo sabe pero está en un artículo una década argentina 66 76 y el origen de la filosofía y liberación y ahí voy contando mes por mes lo que pasaba y lo que iba escribiendo entonces ahí ustedes pueden empezar a leer eso es pensar porque por ahí me variaba el tema por lo que había pasado en esta semana entonces lo que exijo es que me den el respeto de un pensador europeo que se lo lee en serio y en el contexto y no un mendocino que estaba ahí en la universidad escribiendo un libro comentando a Kant no 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 comentábamos a Kant estábamos abriendo la historia y lo seguimos haciendo y eso es lo que vengo haciendo los últimos casi 50 años y entonces por eso que la ética tiene dos partes introductorias y después viene la erótica la pedagógica la política y el antifetichismo entonces esa erótica era situada en el tiempo me acuerdo que la compañera de la comunidad cuando vi el tema la liberación de la mujer en la facultad de filosofía en Mendoza que es derecha pero ni derecha democracia cristiana derecha del opus peor y entonces hablar ahí era meterse como en un hormiguero miren que notable cuando me fui a Europa era amigo de ellos cuando vine de Europa dijeron quién es ese y me repudiaron había cambiado completamente pero sé muy bien hablar un demócrata cristiano y a uno de los opus conozco toda su terminología y su manera de pensar he ido a parar a la otra esquina y también tengo que desdogmatizar a los otros también soy hereje para la izquierda y para la derecha porque soy crítico entonces complicado entonces en ese libro todavía digo cosas que son válidas y hay cosas que ahí nomás me las criticaron pero cuando y como hay cosas que valen pero no han sido leídos ni retomados pretendo ser de los únicos que planteó desde la ontología heideggeriana que era un nazi pero entonces la totalidad como ontología que critica Levinas como un peligro está bien expresado porque eso es lo que era Heidegger un nazi pero la totalidad que se cierra es nazi voy a decir es totalitaria y entonces cuidado porque Lukacs mismo lo usa pero se equivoca porque hay que ir más allá a la totalidad y el marxismo tradicional usó la categoría de totalidad como última categoría que Marx superó y lo descubrí leyéndolo entonces lo explicaré un poquito si puedo y digo lo siguiente que mejor para estudiar la erótica que releer a Freud porque es un gran especialista y a mí cuando agarro un autor son todas sus obras y en su idioma original entonces durante tres semestres con alumnos de una escuela de antropología agarramos a Freud en la primera clase me explicaron el yo y el ello así de corrido un momentito compañero y agarramos la primera frase y nos pasamos tres semanas y yo con mi texto alemán y ellos con la traducción a ver que había dicho Freud entonces Freud dice la sexualidad por naturaleza masculina y la mujer es objeto sexual yo digo pero que barbaridad me sitúo a la mujer como objeto y el ego fálico le llamo yo constituye a la mujer como objeto y entonces me pareció extraño lo seguimos trabajando y de pronto dije es un genio porque porque hizo la descripción fantástica del machismo en Viena era machista sí pero lo dijo tan claro que ya lo tenemos definido y ya tenemos de donde partir y negarlo y Lacan es lo mismo habla del falo y el pene y todo y donde están los órganos femeninos eso no vale nada no significa nada para Lacan y después sale Gigi con otras cosas y están por el mismo lugar no yo no los tomo no creo en esos mitos no me gusta estar a la moda perdónenme me gusta hacer la moda y como latinoamericanos podemos hacerla porque todo lo que digamos como latinoamericanos y no vamos y no vamos sin darnos cuenta porque somos distintos entonces miren que cosa la totalidad machista tiene un ego como el ego cogito hace la totalidad moderna ontológica última abstracta el ego fálico constituye a la mujer como objeto y esa es la dominación de erótica y entonces ¿qué significa la mujer como otro? significa que no es objeto sino que es sujeto de otro mundo a la cual para que se revele y en vez de ser pasividad es actividad y entonces empieza el diálogo creativo bueno esto no lo ha releído ninguna feminista latinoamericana que yo sepa como caí en errores sí ¿por qué? porque mi medio primero era muy conservador era una Mendoza muy brava pero además porque no había experiencias que me mostraron una realidad a ser pensada por ejemplo la verdad no había tenido experiencia de la homosexualidad o mejor de otra persona que pudiese establar una relación erótica con una persona del mismo sexo no la había tenido entonces no la pensé porque el tema fue para los griegos que el amor es el amor de lo mismo por lo mismo pero en qué sentido el amor del varón por el varón y donde la mujer es una mediación para tener el hijo entonces para Aristóteles la mujer funciona como una mediación para tener el hijo y la y la el género humano se perpetúa por las generaciones masculinas a través de la mujer como mediación entonces el to auto era el amor yo decía no señor se ama a lo otro no a lo mismo entonces no me gustaba esto pero no tenía experiencia entonces ahí me agarró Felia y me hizo polvo era una cubana en Estados Unidos pero apenas me lo dijo me di cuenta que tenía razón pero además porque estaba en New York di un curso y me acuerdo llegué al allá a Columbia y un un joven muy de buena presencia se veía un líder nos mostró New York con mi señora quedamos en contacto y todo y a los cuatro cinco seis días hubo una reunión de los gays y el que los convocaba era él fue mi primera experiencia como mendocino provinciano y después ya en México que vi a un gay normal entre comillas y entonces dije hacha esto es distinto no había tenido la experiencia yo no puedo escribirle lo que no tenga entonces empecé a cambiar entonces Ofelia me criticó eso estoy de acuerdo cambié y ya no puse el amor heterosexual sino que el problema está en el amor así y no el amor al otro entonces yo puedo amar a otro del mismo homosexo pero tengo que ser respetuoso de su alteridad también entonces la ética va por el respeto a la alteridad y no por simplemente la heterosexualidad entonces le corregí todo el libro y saqué homosexualidad por amor a la alteridad y entonces se corrigió el libro pero eso fue la segunda edición publicada en Venezuela en el perro y la rana y entonces podría ir mostrando eso fue la crítica fundamental de Ofelia no hay muchas otras críticas en ese punto porque yo estaba al nivel todavía de la época de Merlopo Antifromología el tema de la erótica pero no habíamos llegado al género el género ya es un paso adelante ya no es asunto de el eros determinado por la corporalidad sino ahora la definición histórico social que se da de la sexualidad y la subjetividad que puede o no asumir su cuerpo sexual y entonces yo no me siento pues bien en mi cuerpo masculino quiero ser mujer es un problema es un misterio todavía no lo tenemos muy claro pero hay que respetarlo y entonces eso ya plantea el tema del género eso ya no lo toco porque era ya entonces todas las críticas que se me hacen en general es por eso porque era una época que por una parte tiene mucha originalidad pero por otra está determinado por la época entonces yo me doy cuenta como el tiempo va pasando y hay cosas que escribí que tengo que corregir más en la ética esa yo todavía considerada a Marx como expresión de un yo trabajo moderno había leído a Marx un poquito como más o menos hacen todos pero llegó el momento en 1980 que ya tuve que leer a Marx en serio por motivos políticos de nuevo y ahí me dediqué ocho años a leer a Marx y me salió un Marx completamente distinto al marxista leninista y lo voy a explicar cuando dé mi conferencia y entonces ahí asumí a Marx que es con lo que critiqué a Apple escuela de Frankfurt que había abandonado a Marx y yo lo retomaba por eso nosotros que somos herederos de la escuela de Frankfurt pero más allá de la escuela de Frankfurt la escuela de Frankfurt se perdió la materialidad de Nietzsche de Schopenhauer de Marx de la primera escuela se hizo formalista lingüística aunque pragmático y entonces perdió lo mejor que tenía y además eurocéntrico Adorno dice Beethoven en la música racional y escrita y todo todo y como estuvo en Estados Unidos escuchó jazz dijo jazz expresión de la barbarie del esclavo del negro que quiere ser negro y no se imaginan lo que habla Adorno del jazz y lo peor que se improvisa eso ya es la cosa más extra y entonces con ese texto fue basta para mí el gran farrafortiano de la estética de la música no podía entender el jazz y entonces dije estamos más allá de la escuela de Frankfurt aprovechamos y por eso también que Walter Benjamin no pudo ser entendido por Adorno y Orheimer y en cambio nosotros sí lo entendemos y Michel Levy dijo más en América Latina ustedes han desarrollado lo que Walter Benjamin sospechaba como hipótesis ustedes lo han desarrollado y estoy convencido lo que él pensaba lo hemos desarrollado entonces estamos más allá aún de Walter Benjamin notable y da la casualidad que por Gijote en mi juventud sé el hebreo y sé la cultura semita entonces entiendo a Walter Benjamin a fondo pero Walter Benjamin no fue Israel y yo estuve en Israel no hablaba el hebreo ni podía leerlo así que tengo ventaja sobre Walter Benjamin pero le debo mucho Walter Benjamin está revolucionando la filosofía como ustedes ven yo tomé mucho tiempo no respondo a la pregunta y falto respeto a los colegas porque me han dicho tantas cosas interesantes pero no sé si he respondido voy a decir lo que he querido mostrar creo es qué significa pensar pensar es pensar la realidad desde los instrumentos que me dé la filosofía entonces yo estoy muy atento a lo que están escribiendo los mejores europeos que me sirven pero ahora ya estoy muy atento a lo que hace Grossfogel lo que hace Walter Miñolo lo que hace nuestros pensadores creadores entonces no es asunto de citar demasiado a los latinoamericanos también pero yo le digo a los alumnos yo soy una primera generación yo es como en un castillo que había que tomar hecho un hueco en la pared y le digo a los muchachos entren y cuando algún argumento quiere cerrar el hueco yo lo mantengo abierto y digo entren voy a decir entren a plantear porque ahora por ejemplo hay un tesis muy buena sobre el pensamiento maya pensamiento azteca y me dice usted no sabe maestro ni el aymara ni el quechua ni ningún lengua y bueno conozco el latín el griego el alemán el francés y todo y ya ya no me da ya estoy viejito entonces yo soy una generación con límites ahora vengan ustedes yo les hice el hueco mítanse e inventen pero eso no me da no me da no me da la pregunta si si gracias chau